A esta hora el Perú y el Mundo conectados con Ejército Noticias. Bienvenidos a Ejército Noticias. Los invito a ver las siguientes notas que hemos preparado para ustedes. El Ejército del Perú suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad del Pacífico que propugna la modernización de la gestión institucional y la gestión de intereses e inversiones estratégicas. La asociación interinstitucional entre el Ejército del Perú, nuestro Ejército, y la Universidad del Pacífico uno de cuyos mandatos es servir al país. Y esta oportunidad y este honor que nos brindan ustedes al aproximarse a nosotros es precisamente la ratificación de nuestra misión más profunda y sentida, servir al país. Ya hace algunos años que viene asistiendo a esta Casa de Estudios con la finalidad de mejorar su capacitación, su eficiencia, su desempeño profesional. Y gracias a ustedes es que nuestros objetivos se vienen alcanzando. Es por ello que uno de los objetivos del Ejército es capacitar a nuestro personal, particularmente en todos los aspectos de la acción pública, de tal manera que conozcan todos los sistemas administrativos del Estado. Soldado del Perú, hoy y siempre, hasta quemar el último cartucho. Gracias. El documento que lleva la firma del General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército, y el doctor Felipe Porto Carrero, director de dicha Casa de Estudios, propiciará el desarrollo de convenios específicos y planes de trabajo en común y que coadyuven al logro de los objetivos estratégicos de la institución. Una jornada de esparcimiento disfrutaron la familia militar y la comunidad en general en la campaña de puertas abiertas que impulsó el Ejército del Perú en diferentes unidades militares y dependencias en todo el país. La jornada se desarrolló en el marco de las actividades conmemorativas por el natalicio del Coronel Francisco Boloñez Cervantes, patrono del Ejército, cuya fecha central es el 4 de noviembre, Día del Soldado. Uno de los eventos tuvo lugar en la sede de Fuerzas Especiales en Chorrillos, donde niños, jóvenes y adultos conocieron la actividad diaria y la preparación de los soldados. Una destacada labor desarrolla la unidad de larga estancia o residencia geriátrica ubicada en Chorrillos. Allí se brinda atención médica en geriatría al personal militar adulto mayor y sus familiares, que incluye hospitalización, visita domiciliaria y los servicios de la unidad de larga estancia. Esta casa de reposo dirige sus esfuerzos y ayuda a personas de la tercera edad con un equipo de profesionales de amplia experiencia a disposición las 24 horas del día. Médicos, geriatras, enfermeros, técnicos en enfermería, psicólogas, asistentes sociales y nutricionistas forman parte de esta unidad de larga estancia, donde se les brinda además asistencia médica permanente, alimentación, terapia psicológica grupal e individual y actividades recreativas, además de soporte espiritual. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima.